Esta casa es súper bonita, esta es la pieza principal, con los dos clóset, clóset para el hombre y un clóset para la mujer, una pieza súper grande, una pieza principal que caben casi dos camas, y este es el baño muy espectacularmente bonito, este es el baño que tiene jacuzzi, tiene jacuzzi, tiene el baño cerrado. Y tiene el sanitario de la última tecnología. Esta es la pieza principal, esta es la vista de la pieza principal, tiene cosita arriba para poner, esta es la sala comedor, este es el garaje, este es el alondri y el garaje, el alondri y el garaje. Estas son las piezas, la sala comedor de cova, tiene tres piezas grandes. Esta es la segunda pieza, este es el baño social, y esta es la tercera pieza con su clóset. Una casa muy bonita, muy espectacular, una entrada espectacular. Aquí está la sala comedor, aquí está la sala comedor, cocina, tiene otra pieza. Y tiene la cocina, muy bonita la cocina. Y aquí tenemos la parte de atrás, tiene una alay gigantesca de toda la pieza. Esta alay empieza aquí, y va hasta el otro lado, o sea la alay es del lado del lado de la casa. Toda la casa tiene una alay gigantesca. Tiene una alay gigantesca. Esta alay es muy bonita. Tres cuartos y un den. Por delante también. Por delante también es muy espectacular. Por delante. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!